Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a conseguir el rifle francotirador llamado Soundhank. Atención porque dentro de lo que se cabe tiene un muy buen daño, siempre por 9 perdigones. Precisión mala, manejo buenísimo, tiempo de recarga aceptable, cadencia de fuego, normalita tirando a alta y tamaño del cargador de 20 balas. Atención a su mensaje. Calza un cerdo. Suerte en lo referente, ¿vale? A las bonificaciones según la versión que os salga, ¿vale? Y también en lo consagrado. Bueno, ¿quién puede dropear esta maravillosa arma? ¿Quién puede dropear esta maravillosa arma? Es Takagawa Jr. Y, sí, es lo que ustedes están pensando. La Soundhank, la cual vuelve desde Borderlands 2. Solo que ha sufrido una serie, ¿vale? De, digamos así, modificaciones. Ha pasado de ser un subfusil a ser directamente un rifle francotirador con este deseado efecto. Y encima puede intercambiar entre un modo más disperso o un modo más concentrado de disparo. El cual es el que yo recomiendo sobre todo para disparos desde largas a medias distancias. Por lo demás, sale en todos los efectos elementales, menos en el explosivo. ¿Quién le puede sacar más provecho a este nuevo rifle francotirador? ¿Quién más provecho le puede sacar? Hombre, es quien ustedes estáis imaginando, ¿vale? Flag. Pero, por ejemplo, a Mara también le puede sacar bastante provecho. Mouth con cargadores infinitos y disparando desde la cadera con los disparos concentrados, la verdad es que también se puede hacer una buena opción. Y Fein, bueno, sería quien menos podría sacarle provecho. Lo dicho, me alegro de que esté de vuelta. Sí, hubiera preferido que hubiera sido un subfusil, pero a lo tonto, lo tonto, lo tonto, sigo prefiriendo llevar el redistributador, ¿vale? Y que el efecto tan deseado de este arma, al ser disparado, ¿vale? Se le haya dado a un rifle francotirador. Os recuerdo que la Soundhank, ¿vale? Nació en Borderlands 2, en concreto en el DLC de la Capitana Scarlet. Y era un arma y sigue siendo un arma muy querida y buscada por todos los que aún jugamos a ese juego. Por lo ya comentado, ¿vale? Y porque dentro de lo que se cabe es un cheto y es fácil de conseguir. Llegaría un momento en que simple y llanamente la Capitana Scarlet, ¿vale? Después de matar a Earl el grillado, ¿vale? Nos la daría como recompensa. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias. La verdad es que esta es una de las armas que más merecen la pena metidas tras también, ¿vale? La actualización de la venganza de las mafias.